Hey Razers, oyen las rapidinas. Nuevas sospechas sobre Velveteen en algún reality show drag. En palabras de Pepe, muy probablemente no habrá Tom a mi dinerita 4. Había Scoob vs Fifi esta. Las reinas se agarraron a tuiteazos. Miss Chantel también lanza su opinión sobre Purga. Y varios se le van encima a Yerimoy por sus críticas. Quédate para conocer más a detalle en cada una de las noticias de hoy. Sin más preámbulo, comencemos. Hace unos días el diamante púrpura Miss Velveteen lanzó un tuit que ha dejado a varios pensando en a qué se refiere exactamente. Incluso ha levantado la ligera sospecha de que quizás, y solo quizás, se le pueda ver este año en alguna especie de competencia. Aquí te leo textualmente lo que tuiteó. ¡Qué fuerte pensar que este año saldré del Closet Track! Es algo que me ha dado mucho miedo por infinidad de razones. Pero estoy segura que, para bien, cerrará muchos ciclos. Y será el comienzo de mi secuela, con nuevo elenco, escritores y más presupuesto. Ok, ok. Y es que, ¿qué podría ser aquello que la está haciendo planear su, como ella menciona, salida del Closet Track? Claro que no necesariamente tiene que deberse a que exista una competencia de por medio que la obligue a mostrar su fragmento de varón. Quizás solo cree que ya es momento de mostrar esa faceta al público. ¿Qué opinas tú? En una de sus más recientes Instagram Stories, Ricardo Peralta de Pepeiteo, confirma algo que varios venían sospechando desde hace algún tiempo. Pepe nos dice que es bastante probable que no haya Toma Mi Dinerita este año. Además, asegura que tampoco se le podrá ver en la Más Draga 6. Echa un vistazo a este video tú mismo. No voy a poder estar en la Más Draga, amiga. Y está bien. Y todo está perfecto. O sea, todo sigue igual. Gran amistad y grandes compañeros. Y les amo. ¡Y ya se van a casar! Hasta el momento no ha habido movimiento como el año pasado o el antepasado. Entonces es probable que no suceda. Pero estamos enfocándonos en otros proyectos también. Y se va. Ok. Partiendo del hecho de que Toma Mi Dinerita se ha convertido en estos últimos años en una especie de semillero de estrellas para la Más Draga. Sí es algo lamentable que este año no vaya a continuar este show. Pero pues, ya lo escuchaste tú mismo. Parece que el reinado de Maligna Trash va a durar un poco más de lo planeado. Javiescu y Fifiesta, las ganadoras de la Más Draga 3 y la Más Draga 5 respectivamente, se estuvieron dando con todo en Twitter hace algunas horas. Y aquí te muestro cómo estuvo todo este verete. Todo parece haber comenzado con esta escena de las audiciones en vivo. Tus fuentes primarias vienen de ahí. Entonces a lo mejor no siempre vas a querer llenar todo así de cochinaditas nomás para que se vea como queso pulente. De cochinaditas nomás para que se vea como queso pulente. De cochinaditas nomás para que se vea como queso pulente. A veces algo limpio, algo sencillo puede funcionar como elegancia. Entonces siento que por ahí va tu drag. A lo mejor sí es un poquito más complicado que el mercado general lo pueda digerir de esa manera. Porque casi siempre van a querer ver mucha baratija junta. Mucha baratija junta. Mucha baratija junta. Entonces en este caso tú te ves cara, tú te ves regia. Como se puede apreciar en esta escena, Fifi no se da cuenta del momento en el que Javiesc la señala, evidenciando que se refería a ella. Muy seguramente lo vio días después de la transmisión Y reaccionó a esto diciendo Baratija tu cara. Y Aviesc cita este tweet diciendo Fifi esta la más internet explorer. Y Fifi cita su respuesta diciendo Como tú con mis vestuarios, Di. Y finalmente Aviesc cita también su respuesta diciendo Te recuerdo princesa que con los dos vestuarios de mi marca ganaste los retos. Guru, guru, guru. Besos en idioma guajolote. Luego de esto, no ha habido réplica por parte de Fifi. Aunque por parte del fandom, bueno, Ellos hicieron su propio mitote en los comentarios. Aunque esa es otra historia. Pero dime, ¿Cómo te quedaste con esta Hashtag pelea de reinas? En sus Instagram stories, Una de las aspirantes a la más dragaceis, Miss Chantel, Fue cuestionada por uno de sus seguidores sobre ¿Qué opinaba de su también compañera de audiciones, Burga? Y la representante de Monterrey se dejó ir con sus opiniones al respecto. Me echa un vistazo a este video. Yo no quería hablar de esto porque no me gusta hablar de otra cosa que no sea yo. Pero yo la evité. Yo la evité en cualquier momento, en todo momento que yo la veía. Sácate a la chingada porque creo que todo empezó cuando fuimos a grabar la parte de niños. Yo les dije lo que iba a ser. Y ella empezó como de que, ¿Cómo? O sea, ¿Traes una pared solo para cambiarte? Y yo, sí. Y de que, ¿Cómo? O sea, ¿Traes dos vestuarios? Y pues, ¿Ese revil y que no sé qué? Y yo dije, sí, hermana. Y luego me dijo, ¡Ay, qué hueva! Las de Monterrey siempre hablan desde su privilegio porque seguramente les regalaron todo. Yo me tuve que chingar a pedir 20 pesos, que no sé qué. Y yo, ay, hermana, pues yo también me chingué. Pero, pues mira, si tú con esos 20 pesos quisiste comprarte ese vestuario y eso que fuiste a presentar, pues yo no. Yo sí me chingué el doble para presentar lo que quise hacer. Este, incluso también en, cuando estábamos maquillando, nos estábamos maquillando. Mi estación era la de en medio, así que todos los traveses se juntaban ahí a estar como en ese punto. Este, y no sé por qué la chica como que le pedía cosas a todo mundo. No sé si llevaba cosas, la verdad. Pero nos pidió paint, pegamento de peluca, cola loca, que si le ayudábamos X cosas, o sea, para todo pedir ayuda. O quería algo. Este, incluso un momento donde el líder de mis alma le dijo, de que, hermana, ¿traes algo? Ay, no. Pero ya en ese momento yo sí me enojé y ella estaba como en mi estación en mi espejo y pegándose la peluca y le dije, de que te puedes quitar. O le dije, te quitas. Y luego dijo, se dice con permiso. Y le dije, que te quites. Y ya, se fue. Pero, pues, en sí la chica no me cae mal. O sea, es una personalidad digerible y lo entiendo porque yo también soy así. Pero, creo que de lejitos está bien. ¿Cómo te quedas de tu drag? Y la lista de quienes opinan similar sobre Purga se sigue expandiendo cada día. Ya veremos con el tiempo qué tanto más sale a la luz sobre esta situación. Y por último, pero para nada menos importante, luego de la emisión del primer capítulo de ¿sabes cómo? Con deseos, Uma y Yerimoa, gran parte del fandom ha remetido en contra de las críticas que la influencer dio a las aspirantes afeminosas. Básicamente se ha puesto sobre la mesa el debate de ¿qué es drag y qué no lo es? Y si comprarte las económicas te hace más o menos drag, así como el uso de las alas en el drag. Pues nacen estos cuestionamientos a raíz de los siguientes comentarios de Yeri. Ok, esto me gusta, pero me... O sea, como que me hubiera gustado ver más drag. Sí, yo también siento que sí. O sea, esto en drag. Siento que le faltó así la pestaña putona. O sea, que le diera esto. Algo que la llevara a hacer esta drag oscura, pero en el drag. Que es una drag oscura, no que se vea como... Siento que está como que disfrazadita, no sé. Como que me hubiera gustado ver algo así muy de mujeres. Me encanta, pero siento que más bien es Halloween. No, no me recuerda la más raga. Aunque estuviera así sangrienta y muerta, pero chichis culo. No sé, la naricita así. No, perdón, pero esto es lo menos que he visto. ¿La verdad? La menos raga. No, pero esta no la alcanzó. Esta sí se vio que traía cero presupuesto, se fue a la Parisina otra vez. Otra que se fue a la Parisina. Y la tela así, kikiri, el collar aquí, la perra barata. O sea, no, esto que trae aquí, chueco, o sea... No, 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 muéstrame otra cosa. Yo siento que ya estoy aburrida de ver a cada rato alas. O sea, siempre que dicen estructura, piensan en alas. En alas, ya, yo. Me gusta, está muy choteado, las alas. Sí, ¿no? Ya, algo llego. Pónganse las alas, pónganse otra cosa. Por lo que, entre tantos, Frawley 8000 se expresa al respecto diciendo que no le ofende que le digan disfraz o botarga, ya que él sabe exactamente de qué va su drag. Sin embargo, aclara que no debemos esperar verlo con caderas, busto o pestañas, porque el drag no se limita solo a eso. La burrita, por su parte, defiende a Kylie se externando que se veía guapísima y que en realidad Jerry Moa no entendió su concepto. También opinó que no deben desistir de sus sueños por comentarios que solo buscan llamar la atención. Paris Van Van comenta que no deberían darle importancia a estos comentarios, pues en sus palabras, es un hecho histórico que la gente que juzga a la más draga es ignorante. Uh. Arias transcribe lo dicho por Jerry, ya están muy vistas las alas. Y adjunta varias fotos de Jerry justamente usando alas. Aisha tuitea, LOL, ¿cómo le llovió a Jerry Moa? Tyga Brava de Queen of the Universe 2 comenta que abrirle la puerta a gente que no sabe de drag de calificar públicamente y en nombre de una plataforma drag a artistas drag le parece terrible y preocupante. Y Rebel Mork pide que antes de dar una opinión, la persona en cuestión debe educarse, argumentando que el drag es un espectro infinito que puede o no encajar en tus estándares, pero el hecho de que no lo haga no da el derecho de invalidarlo. Y así un sinfín de opiniones en contra de las críticas que Jerry Moa le dio a las chicas. Ahora bien, con toda esta gama de opiniones al respecto, ¿qué es lo que opinas tú? Como ves, una vez más el té está servido en bandeja de plata, porque la escena drag del país puede ser todo menos aburrida. Déjame saber en la cajita de comentarios a qué crees que se refiere a Belveteen con su tuit. ¿Qué piensas sobre lo que ya varias reinas han dicho sobre Purga? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de Jerry Moa? O si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de IconTV. Bye bye. IconTV. 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 IconTV.